Quisqueyanos valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso pensó Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en México reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego en peor Y el incendio que Antónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hombre suena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Quieras familias y maestras Aquí la profe Raiza y yo estamos muy felices y contentas de iniciar esta semana con ustedes desde casa Así es, Profe Carmen, y agradecerles por estar ahí siempre esperando esta transmisión. Así que, niños y niñas, ¿ustedes saben qué hora es? ¡Sí! ¡Muy bien! Es la hora de iniciar con esta gran aventura. ¡Comenzamos! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Me voy a estudiar, me voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, y aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó, de poderse estudiar, de aprender las cosas, que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos falte, llena de huesitos. Queridas familias y maestras que nos acompañan desde casa. Hoy iniciaremos trabajando con la tercera semana del cuadernillo número 4. En el día de hoy, los niños aprenderán cómo están hechos los letreros. Y también, identificarán el mensaje que dicen cada uno de ellos. Además, trabajarán patrones con figuras geométricas. Así que no se muevan de sus asientos, porque esta gran aventura apenas comienza. ¡Gracias! 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 3. Actividad 1. Palabras para los letreros. Aquí realizaremos varias actividades. Tarea 1. Describo los letreros. Tarea 2. Descubro la información que se muestra en el letrero. Aquí observaremos y descubriremos imágenes y palabras. Además, realizaremos la tarea número 4. Escribo en el letrero. Aquí asociaremos el letrero con la imagen correspondiente niños y niñas. Además, para nuestra última actividad, que es la actividad número 2, una plantilla para el letrero. Tarea 2. Un letrero para vender el jugo. Aquí, oigan esto. Aquí decoraremos hoja con figuras geométricas. Nuestro hermoso letrero. Además, niños y niñas, ustedes deben de saber que esas actividades se encuentran en la página 27 y 28 de su cuadernillo número 4. Así que ya saben, estas actividades están en la página 27 y 28. Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes. Imágenes impresas, pero ustedes pueden utilizar las imágenes que están en el cuadernillo. Hoja en blanco. Marcador. Si no tienen marcador, pueden utilizar lápiz de carbón. Tiras con palabras. Su plan mensual que no se les olvide, deben siempre tener el cuadernillo número 4 a la mano. Números escritos en tarjetas y además pueden utilizar lápices de colores. Así que no se diga más. Vamos a buscar todos estos recursos para que continuemos con esta aventura. Queridas familias y maestras, iniciamos una nueva semana, la semana 3 de su cuadernillo número 4. Primer día, la actividad 1. Palabras para los letreros. Aquí realizaremos la tarea 1. Describo los letreros. Tarea 2. Describo la información que se muestra en los letreros, que se encuentran en la página número 27. Profe Carmen, familia, en esta semana los niños aprenderán muchas cosas. Entre ellos, cómo están hechos los letreros. Además, identificarán el mensaje que dice cada uno de esos letreros. Muy bien. Y hablando de letreros, niños y niñas, ¿saben ustedes qué es un letrero? ¿Han escuchado esa palabra? Letrero. Comenta con el adulto que les acompaña. Un letrero es un anuncio publicitario. Ay, que se compone de imágenes y palabras. Pero hay otros, Profe Carmen, que solo se componen solo de imágenes. Y hay otros también que se componen solo de palabras. ¿Y para qué se utilizan los letreros? ¿Ustedes saben? Comenta con el adulto que te está acompañando. ¿Tú sabes, Profe Carmen, para qué se usan los letreros? ¿O para qué sirven? Sirven para notificarnos algo, Profe Raita, para indicarnos. Exacto. Para informar acerca de un producto o un servicio. Así es. ¿Y dónde ustedes han visto los letreros? ¿Saben dónde? Comenta con el adulto que les acompaña. ¿Ya lo comentaste? ¿Dónde lo han visto? Cuéntenos. Sí. En los supermercados, Profe Raita. Sí. En los colmados. Muy bien. Por las calles. Excelente. En las plazas comerciales. ¿Dónde más? Profe Raita, donde quiera que caminamos, si nos ponemos a observar fácilmente, podemos ver un letrero. Exactamente. Así es. Niños y niñas, miren lo que tenemos en la mesa. ¿Saben qué son? Observen bien estas imágenes. Son letreros. Obsérvenlo. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen tiene un niño. Y el niño está echando algo en... ¡Oh! ¿Saben qué es? ¿Qué nos está indicando esta imagen? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. Esta imagen nos indica que debemos botar la basura en el zapacón. Botar la basura. Muy bien. Observen ahora esta otra imagen. ¿Saben qué es? Sí. Sí. ¿Ustedes la conocen? Yo sé que sí. Es un semáforo. Muy bien. ¿Qué tienen? El color rojo que indica pare. El color amarillo que indica mira. Y el color verde que indica pase. Esto es una imagen de un semáforo. Nuestros semáforos tienen rojo, amarillo y verde. Muy bien. No son iguales a este. ¿Y esta imagen? ¿Sabes qué dice? Observa bien. ¿Qué tiene esta imagen? ¡Ah! Tiene un mango. Muy bien. Y dice... ¡Super mango! ¿Dónde podemos ver imágenes como esta? ¿Sabes dónde? Vamos a ver. ¿Dónde podemos ver una imagen como esta? Que nos indique botar la basura, profesor. Profesor Carmen, en los parques. Sí, en las escuelas. En los hospitales. Y también en las clínicas, profesor. O en plazas comerciales. Así es. Y esta otra imagen, ¿dónde la podemos ver? La del semáforo. ¿Dónde tú has observado? Porque yo sé que tú has observado imágenes como esta. En las avenidas. En las calles. Muy bien. Próximo a las escuelas o a las iglesias. Podemos ver semáforos. Muy bien. Y esta imagen, ¿dónde la podemos ver? ¿Sabes dónde? En los colmados. En los supermercados. Sí. Muchas veces en las tiendas, profesor Raisa. Así es. Ahora, vamos a escribir lo que nos indica o nos dice cada una de estas imágenes. ¿Están listos? Vamos a escribir. Voy a escribir la primera frase que nos indica, que nos dice esta imagen. Supermango. Supermango. Como es un frasco de jugo, si observan bien, ese es un frasco, voy a escribir jugo supermango. Voy a escribir aquí, en esta parte, observen muy bien, la J, la U, la G y luego la O, para que digan jugo, jugo. Luego voy a escribir la S, la U, la P, la E, la R, una M, una A, una N y luego la S. La G y la O, para que diga, un puntito, para que diga jugo supermango, jugo supermango. Voy a tomar otra tira de papel para escribir la otra frase que nos indica la imagen. Profesor Raisa, ¿puedes moverte para este lado para yo estar más cómoda? Sí. Mira, para este lado, muévete. Muy bien. Por favor, gracias. Así yo puedo escribir más cómoda. Claro que sí. Entonces, observemos qué nos indica esta imagen. ¿Lo recuerdan? El rojo nos indica que pare. El amarillo nos indica que mire. Y el verde nos indica que pase. Ahora voy a escribir en las tirillas esa frase. Voy a escribir la P, luego voy a escribir la A, para escribir pare, la R y la E. Voy a colocar una coma porque voy a escribir que el amarillo indica mira. Y así separamos las palabras. Pare y ahora mira. Voy a colocar otra coma para separar la palabra que voy a escribir ahora. Que nos indica el semáforo con el color verde. Nos indica que pase. Esa es la palabra que voy a escribir aquí ahora. Una P. Una A. Y una S. Y después la E. Para escribir la palabra que diga pase. Escribí pare, mira, pase. Y lo separe por coma cada una de las palabras. Ahora voy a tomar la otra tira de papel para escribir la frase que nos indica la imagen. Ustedes ya la recuerdan, ¿verdad? Votar la basura. Luego voy a escribir la A y la R. Una A para que diga la, votar la y ahora una B minúscula, una B minúscula, una A, va, una S, una U. Para que diga basura. Para que diga basura. Una R y una A para que diga basura. Entonces, escribimos jugo supermango, jugo supermango, paren, mira, pase y botar la basura, botar la basura. Muy bien, profe Carmen. Ahora, niños y niñas, vamos a colocar esta tirilla en cada una de las imágenes. Jugo supermango lo vamos a colocar en esta imagen porque dice supermango. Voy a cambiarte a mover. Vamos a seguir moviendo hacia arriba para que tú tengas más espacio, profe Raisa. Esta frase que dice pare, mira, pase, la voy a colocar aquí porque este es el semáforo que indica lo que dice el mensaje. Muy bien. Y la última. Botar la basura con el niño que está botando la basura porque es lo que indica esta imagen. Niños y niñas, recuerden practicar esta actividad con el adulto que les acompaña en casa. Esta es mi casa, llena de palitos y tiene techo, vertadas y también una puerta. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y hacer más sabio, hacer más rápido que un rayo. A mí me encanta merenditar. Ginaito, galletita. ¡Ay, un bonito de jugándoles, ya, ja, ja, ja! Pero a mí la firula y lo que más me gusta es un huesito Por eso es que a mi barriguita aún sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el dinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo venga, firulay No se muevan Que regresamos en breve ¡Gracias! ¡Gracias! Familias maestras Tomaron el pequeño descanso Qué bueno para continuar con nuestros aprendizajes Queridas familias y maestras Continuamos trabajando con el cuadernillo número 4 Semana número 3 Y para esta actividad Vamos a realizar la tarea número 4 Que se encuentra en la actividad 1 Escribo en el letrero Esto se encuentra en la página 28 De tu cuadernillo número 4 Ahora, observen lo que tenemos en la mesa Observen bien ¿Ustedes recuerdan estas imágenes? ¡Sí! ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué dice o qué nos indican cada una de estas imágenes? ¡Sí! Observen bien Muy bien, niños y niñas Eso que observan, coméntenlo con el adulto que les acompaña en casa ¿Recuerdan esta otra imagen? ¡Sí! ¿Y recuerdan qué dice? ¡Sí! Yo sé que sí Y esta imagen ¡Sí! ¿Recuerdan lo que nos indica? ¡Sí! Eso, coméntenlo con el adulto que les acompaña en casa Esta imagen que se ve aquí Se observa aquí un niño ¿Lo recuerdan? Y está botando la basura ¡Botar la basura! Esta imagen nos indica que debemos botar la basura Observen ahora esta otra imagen Que dice ¡Súper mango! ¡Súper mango! Y aquí se observa un frasco con jugo y un mango ¡Súper mango! Y esta otra imagen Yo sé que también la recuerdan ¿Recuerdan qué es? Un semáforo ¡Muy bien! Y el color rojo indica que ¡Pare! Muy bien Y el color amarillo indica que ¡Mire! Y el color verde indica que ¡Pase! Esto es una imagen de un semáforo En nuestro país no hay semáforos así Los nuestros tienen un círculo rojo, amarillo y verde No tienen estas señales que tiene esta imagen Niños y niñas, ahora recuerdan Miren estas palabras para recordarlas Cada una de estas frases la trabajamos en la actividad anterior ¿La recuerdan? ¡Sí! Vamos a leerlas nuevamente ¡Jugo super mango! ¡Jugo super mango! En esta otra tira de papel Escribimos una frase que dice Pare, mira, pase Y le colocamos comas para separar las palabras En este caso estamos separando palabras que indican Pare, mira, pase Y en esta otra tira de papel Escribimos la frase Déjenme sujetarla bien Votar la basura Votar la basura En su cuadernillo En su cuadernillo dice Vota la basura Nosotros escribimos Votar la basura Porque en nuestro país La frase que utilizamos Utilizamos es Votar la basura No vota No vota Ahora Roferraiza Niños y niñas ¿Qué ustedes creen si a cada una de estas frases Le escribimos un número para darle un orden? Buena idea Excelente Voy a escribir En cada una de las frases Un número Voy a tomar esta tira de papel Que dice Jugo super mango Y voy a escribir El número Uno Voy a tomar una hoja Para no marcar Porque sé que El crellón a veces Hace que marque Ahora voy a tomar La siguiente frase Para escribir El número dos En esta frase dice Pare Mira y pase Y voy a escribir aquí El número dos El número dos Lo voy a colocar Recuerden que estamos Escribiendo los números Para darle un orden Y en la tercera frase Que dice Botar la basura Voy a escribir El número tres El número tres Excelente Niños y niñas ¿Recuerdan los números Que acabo de escribir? Sí ¿Lo recuerdan? Uno Dos Tres Vamos a organizarlo Para que estén Ordenados Uno Dos Y tres Vamos a verlo nuevamente Uno Dos Y tres Muy bien Muy bien Ahora Niños y niñas Déjenme mover esto Por aquí Muy bien Vamos a ver Observen nuevamente Las imágenes Vamos a ver Cuál de estas imágenes Corresponde A lo que dice Cada una de estas frases Vamos a ver Esta que tiene El número uno Y dice Jugo Supermango La voy a colocar aquí Cuál de estas imágenes Dice Lo que indica Esta frase Jugo Supermango Esta Esta Muy bien Sí Esta porque dice Supermango La vamos a colocar aquí Donde dice Jugo Supermango Observemos Estas dos imágenes Vamos a elegir La segunda frase Que dice Paz Pare Mira Pase ¿Cuál de estas dos imágenes Indica lo que está diciendo esta frase? Esta Muy bien Sí Porque esta es la del semáforo Y este nos indica Cuando debemos parar Cuando debemos mirar Para poder Pasar Muy bien Y por último Nos queda Esta imagen Y la frase Número tres Dice Botar La Basura Muy bien Y en esta imagen Podemos observar A un niño Botando la basura En el zafacón Muy bien Ahora Vamos a ver ¿Cuántas palabras Tienen cada una De esas frases? ¿Me ayudan a contarla? Sí Muy bien Empecemos con la frase Número uno ¿Qué dice? Ya tú sabes Verdad Muy bien Jugo Supermango Vamos a contar Uno Y aquí voy a colocar El número uno Y dos Dos palabras La primera palabra Es Jugo Y la segunda palabra Es Supermango Esta frase Tiene dos palabras Muy bien Vamos con La segunda frase Que dice Pare Mira Pase ¿Cuántas palabras Tiene esa imagen? Vamos a leerla nuevamente Pare Mira Pase Muy bien Contamos Uno Dos Y vamos a escribir aquí El número tres El número tres Muy bien Tres ¿Cuántas palabras Tiene esa frase? Tres Tres Muy bien La primera ¿Qué dice? Pare La segunda Mira Y la tercera Pase Tres palabras Tiene esa frase Vamos con Vamos con La última Que es La número tres Votar La Basura ¿Cuántas palabras Tiene Esa Frase? Votar La Basura Vamos A contarla Uno Y voy a escribir Aquí Yo te puedo ayudar A escribir Por favor Gracias Permíteme Entonces Lo que vamos contando La profe Carmen Va a ir Escribiendo Los números Uno Aquí está Profe Raisa Gracias Colocamos El número uno La segunda Palabra Es La La Muy bien Escribimos El número dos Gracias Y la tercera Palabra Es Basura Basura Y escribimos El número tres Profe Raisa Muy bien Repasemos nuevamente Esta frase Tiene Una Dos Y tres Palabras Votar Ahí hay Una Muy bien La La segunda Y basura La tercera Muy bien Muy bien Y aquí Pudimos Observar Cuántas palabras Tienen Cada una De esas frases Pero ¿Cuál es más larga? ¿Cuál es más corta? Observa muy bien Profe Raisa Yo observo que la palabra Supermercado Es más larga Supermango Oh, perdón Leí supermercado Sí, tienes razón Supermango Sí, Profe Carmen En cuanto a longitud Observe muy bien Estas dos Tienen Estas dos frases Tienen Cada una Tres palabras Y La primera Frase Que dice Jugo Supermango Solamente tiene dos Y la Profe Carmen Dice Que esa se ve Más larga Y esto se debe Es Profe Carmen En cuanto a longitud La palabra Supermango Es más Larga Observa este Pare Y mira Supermango Entonces Cuando yo digo Supermango Tardo más tiempo Que decir Pare Sí Porque es más Larga Y tiene más Palabras Vamos a ver Observa aquí Jugo Es una palabra Y Supermango Es otra Si te fijas Jugo Tú lo dices Más rápido Más rápido Porque es más corto Escucha ahora Supermango Es más larga Es más larga Aunque esta Solamente Tenga dos Palabras Así es Muy bien Niños y niñas Ahora busquen Una hoja de papel En blanco Para que dibujen El letrero Que más le gustó Ya sea el de Supermango El de Pare, Mira y pase O el de Botar la basura Yo dibujé Hugo Supermango Y lo voy a colorear Ustedes en casa También pueden colorear Su dibujo Voy a tomar Un color naranja Para colorear Mi letrero El que más me gustó Profe Raiza Me quedó muy bonito Profe Carmen Sí, Supermango Está bien fuerte Voy a colorear A Supermango Muy bien Aquí estoy coloreando Niños y niñas Ustedes Dibujen Y coloreen Niños y niñas Entonces Van a escribir Como puedan Su nombre Y la fecha Yo aquí voy a escribir Mi nombre Voy a escribir Carmen Car Una M Una E Y una N Para que suene Mi nombre completo Carmen Carmen Ahora Observen Qué lindo Me quedó El dibujo Coloreado El Superman Hermoso ¿Qué tú ves en la foto? Una playa Una montaña Un bosque Y una ciudad Ok ¿Cuál lugar te gusta más? La montaña Ok ¿Y por qué? Porque paseamos Por ahí Ok ¿Qué lugar tiene Palmeras y mal? La playa Ok Ahora ¿Qué lugar tiene Edificios y calles? Sí ¿Cómo se llama ese? Ciudad Ok Ahora ¿Cómo se llama La que tiene Muchos árboles? Bosque Ok Y el que tiene Un lugar harto Que no le gusta Caminar mucho Por ahí ¿Cómo se llama? Montaña Ok Gracias Familias y maestras Nos vamos Unos minutos Pero regresamos En breve Unos minutos Unos minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una plantilla para el letrero. Aquí realizaremos la tarea 2, un letrero para vender el jugo, que se encuentra en la página número 28. Niños y niñas, vamos a preparar un letrero. Pero antes, en la tarea 1 de su cuadernillo le pide hacer un dibujo utilizando las figuras geométricas. Estas siguen un orden o patrón, como estas, como este dibujo que realizamos. Observen aquí. Busquen el suyo, que este nos servirá para decorar nuestro letrero. Necesitarás una hoja en blanco, una hoja en blanco y un lápiz de carbón. Bien, así que ve búscalo para dar inicio a esta actividad. Muy bien. Niños y niñas, ¿ya encontraron su hoja en blanco? Sí, pues vamos ahora juntos a decorar esta hoja con figuras geométricas. Y así formar nuestro letrero. Vamos a tomar un marcador, pero ustedes pueden tomar un lápiz de carbón. Y vamos a hacer en todo el borde superior de nuestra hoja, figuras geométricas. Todo este borde aquí, que es el borde superior, vamos a dibujar figuras geométricas. Iniciaremos con un triángulo. Vamos aquí a dibujar un triángulo. Y este triángulo tendrá la punta, o una de las puntas del triángulo, hacia abajo. Como este que está aquí, profe Carmen. Este que se muestra aquí. Muy bien, como este. Excelente. Niños y niñas, observen bien. Que es como ese que se ve ahí. Excelente. Pero, profe Raisa, niños y niñas, ¿ustedes recuerdan cuántos lados tiene un triángulo? Sí. Sí. Vamos a recordar nuevamente los lados, la cantidad de lados que tiene un triángulo. ¿Me ayudan a contar? Sí. Uno, dos, tres. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Tres. Tres lados. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a dibujar aquí el triángulo. Recordándole que el triángulo está así, ¿verdad? Sí. Y nosotros vamos a dibujar el triángulo con esta punta, hacia abajo. Así. Con la punta, esta punta va a quedar hacia abajo. Después que dibujemos el triángulo, vamos a dibujar un rectángulo. ¿Y ustedes recuerdan cuántos lados tiene un rectángulo? Sí, ¿lo recuerdan? Nos ayudan a contar para recordar cuántos lados tiene un rectángulo. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro lados tiene un rectángulo. Ahora, vamos a dibujar primero el triángulo. Recuerden que el triángulo debe tener la punta hacia abajo. Y es todo el borde superior donde vamos a colocar una figura. Primero comenzamos con el triángulo. Y luego realizaremos un rectángulo. Aquí está nuestro triángulo. Y ahora dibujaremos el rectángulo. ¿Lo recuerdan, verdad que sí? Yo sé que sí. El rectángulo tiene cuatro lados. Voy a dibujar al lado del triángulo el rectángulo. Con sus cuatro lados. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Después de haber dibujado el rectángulo, vamos ahora a dibujar otro triángulo. Observen bien. Primero triángulo, luego rectángulo, y ahora otro triángulo. Muy bien. Primero un lado, el segundo lado, y después el tercer lado. Y ahora, ¿qué figura sigue, niños y niñas? Ya, 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 ya. Observen bien. Triángulo. Observen bien. Triángulo. Rectángulo. Triángulo. Y aquí, ¿qué figura va? Un rectángulo. Muy bien. El rectángulo. Vamos otra vez a dibujar otro rectángulo. Con sus cuatro lados. Aquí estoy dibujando el rectángulo. Observan bien. Y aquí, ¿qué figura nos corresponde dibujar? Triángulo. Rectángulo. Triángulo. Rectángulo. Y aquí, un... Sí, muy bien. Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Aquí estamos dibujando nuestro triángulo con sus tres lados. Ya ustedes saben qué figura sigue, ¿verdad? Claro. Observemos nuevamente para identificar qué figura va ahí. Triángulo. Rectángulo. Triángulo. Rectángulo. Triángulo. Y aquí va... Rectángulo. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien, niños y niñas. Observen muy bien lo que acabamos de hacer. Dibujamos en todo el borde superior de nuestra página, figuras geométricas. Triángulos y rectángulos. Ahora, ustedes pueden colorearla con el color que más le guste. El color que ustedes quieran. Voy a colorear los triángulos. Muy bien. Voy a tomar el color verde para colorear los triángulos. Primero un triángulo de verde y luego que colore de verde los triángulos, este triángulo voy a colorear ahora de rojo el rectángulo. Un triángulo verde o un rectángulo rojo. Ustedes en casa pueden colorear con el color que más les guste. A su gusto. Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Mientras tanto, iré coloreando cada uno. Primero el triángulo de verde, luego el rectángulo. Muy bien, profe Carme. Mientras tú vas coloreando, yo le voy explicando a los niños que ellos van a realizar en casa. Excelente. Me presta estas hojas, por favor. Muy bien. Niños y niñas en casa van a tomar una hoja en blanco y van a dibujar, a colorear y a recortar cinco círculos de color rojo. Tengo cinco rombo de color amarillo y cinco cuadrados de color azul. Y van a ser esto mismo que hizo la profe Carme. Vamos a realizar un patrón. Les muestro cómo lo vamos a hacer. Aquí voy a dibujar el círculo. Luego, el rombo y después el cuadrado. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente este mismo proceso. Recuerden que son cinco círculos, cinco rombos y cinco cuadrados. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, observen bien para que luego en casa puedan hacerlo. Mientras yo voy haciendo el dibujo, profe Carmen, ¿puede ir explicándolo? Sí. Observen, niños y niñas, cómo quedó ya cada una de las figuras coloreadas. Primero coloreé el triángulo de verde, luego un rectángulo de rojo, el siguiente triángulo de verde y el otro de rojo. Y aquí, observen bien, el triángulo verde y el rectángulo rojo. Y fui dándole el color que más me gustó en este momento para realizar esta actividad. Ahora, ustedes pueden elegir el color que más les guste para realizar esta actividad. ¡Séan creativos! Claro que sí. Diviértanse haciendo la actividad. Muy bien. Entonces, niños y niñas, aquí faltan algunas figuras. Yo le estoy haciendo esto para que ustedes observen cómo lo van a hacer en casa. Recuerden bien que son cinco círculos. Cinco rombos y cinco cuadrados. Excelente, profe Ray. Cada uno tiene un color diferente. Todos los círculos lo van a colorear de color rojo. Muy bien. Y los rombos lo van a colorear de qué color? Amarillo. Muy bien. Y los cuadrados. Azul. Muy bien. Luego que usted lo dibuje, lo colore, lo van a recortar y van a formar su serie o patrón como la profe Carmen le mostró. Así que, niños y niños, recuerden escribir su nombre y guardarlo en la caja de evidencia para que se lo envíen a su maestra. ¡Vamos a pintar esto de verde! Sí. Hola, profe Ada, ¿cómo estás? Pues tía, mira lo que te hice para ti, un dibujito. ¿Te lo hice yo? ¿Lo viste? ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? El figura de construcción. ¿Teda bonita? Sí, está muy lindo. No sé, la recibí pintar de verde porque no tengo ese calor. Niños y niñas, recuerdan nuestro registro, el que hemos estado elaborando para observar la germinación de una planta. ¿Lo recuerdan? Aquí está. Recuerdan que primero tomamos una semilla o un grano de habichuel en este caso y lo colocamos en un vaso por varios días con algodón y agua. Luego comenzó a crecer, una pequeña raíz comenzó a salir y después de varios días la raíz comenzó a tomar forma y ser más larga, más verde y la semilla botó la cáscara. ¿Lo recuerdan? Y que después de varios días la semilla comenzó a crecer y crecer hasta ir viendo las hojas. Comenzamos a observar sus hojas y después de varios días observábamos más raíz, el tallo más largo y sus hojas estaban más abiertos. Vamos a ver nuevamente cómo está nuestra planta. Vamos a observar ahora cómo está nuestra planta. Si pueden observar, ya aquí nuestra planta está ¿dónde? En una maceta. Muy bien. Sí, muy bien. Ustedes pueden utilizar un envase con material reciclado y trasplantar su planta. Profesor Raisa, ahora vamos a dibujar en nuestro registro el proceso de nuestra planta. Qué grande está nuestra planta. Muy bien. Este es el proceso de germinación de nuestra planta. Primero era una semilla que colocamos en un vaso con algodón y un poco de agua. Luego de varios días la raíz comenzó a crecer, crecer, crecer y el grano de habichuela botó la cáscara. Al pasar el tiempo, el tallo siguió creciendo y comenzaron a salirles hojas y además la raíz comenzó a cambiar de color. Después de varios días, el tallo seguía creciendo, creciendo y las hojas comenzaban a abrirse y las raíces comenzaban a ser más raíces. La planta ya está en el tarro. El tallo está más firme, más firme y las hojas están más abiertas. Este es el registro completo de nuestro proceso de germinación de nuestra planta. Llegó el momento de recoger y repasar las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy. Así es, niños y niñas, y hablando de recordar actividades, ¿recuerdan estas imágenes? Sí, ¿lo recuerdan? Cuando mostrábamos las diferentes imágenes y decíamos qué nos indica cada imagen. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Sí, colocamos las frases según lo que indica la imagen. Así es. Recuerdan también cuando contamos cuántas palabras tienen esas frases. Sí, y que la palabra supermango se ve más larga porque tiene muchas letras. Muy bien. ¿Y recuerdan cuando hicimos el dibujo del letrero que más nos gustó? Ustedes hicieron el suyo. Si no lo han hecho, no se preocupen, más tarde pueden hacerlo. Recuerden siempre, niños y niñas, hacer todas las actividades que la profe Raisa y yo presentamos aquí. Y algo muy importante, ordenar los recursos y los materiales que ustedes utilizan para las actividades y así tener su espacio limpio y ordenado. Así que, aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar. ¿Cómo se llama el personaje? Doña Brocha. ¿Por qué tendrá ese nombre? Porque es una brocha. ¿Con quién trabaja? Con un señor pintor. ¿Qué hace por las mañanas? Ella sale y pinta las paredes. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Se amoyecen las cinturas. ¿Qué la hace feliz? Cuando las familias vienen a ver el trabajo que ella hace. Llegó la hora de despedirnos. Sí. Tienes razón, pero antes vamos a cantar una linda canción. Hasta mañana yo volveré. Muy tempranito aquí estaré. Así es. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotras todos los días, a la misma hora y por el mismo canal. Tienes razón, profe Raisa. Recuerden, niños y niñas, de ser puntuales porque la profe Raisa y todo el equipo aquí les estamos esperando. ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos de enlucar. Mañana habrá más cuantos de enlucar. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos de enlucar. Mañana habrá más con más de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy debemos lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A todos le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas de reír Mañana 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 Gracias.